Después de que Wallyboo se tragase a Mini Opila, llegaba Opila, su madre, para defenderle. Después de varios picotazos, Wallyboo era derrotado y escapaban. Y se enfadaba, lógicamente, así que nosotros huíamos hacia la siguiente ubicación. Lugar en el que encontrábamos un Chepister que era bastante mal rollo y, de repente, un tentáculo aparecía para intentar golpearnos. Nosotros obviamos todo esto y seguimos a la siguiente zona en la que, apilando unos bloques, subíamos a un faro, que tenemos que encender. Tras encenderlo, vemos y damos señal a Chamataki y Tamataki que vienen hacia la isla y, cuando bajamos, vamos a presenciar una imagen desgarradora y demasiado fuerte. Wallyboo y Chepister van a partir en dos a Tamataki y Chamataki. ¿Pero por qué haces esto, Rob's Face, en cardero Batman 4?